Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ignacio. Hola, Álvaro. Un gusto. ¿Va otra semana más? Así es. Una semana más y en virtud del tiempo de las personas para ir al grano, sobre todo quienes van a ver esto en repetición, lo que vamos a hacer hoy día es analizar una empresa. Y analizar una empresa, sea modo educativo, como ejemplo vamos a utilizar J.P. Morgan, pero lo que vamos a revisar es cómo se analiza desde el punto de vista financiero y después desde el punto de vista técnico, ¿vale? Ahora, hay que entender algo súper importante al principio. Cuando se hace un análisis financiero de una empresa, estamos mirando estados financieros y esos estados financieros nos muestran la información hacia atrás, hacia el pasado. No necesariamente la información hacia atrás la podemos extrapolar a la misma tasa de crecimiento hacia adelante. Ejemplo, cae una bomba hoy día y cambian toda la información hacia atrás. Y esta temporalidad es reimportante entenderla. La información financiera y la contabilidad se construye con datos hacia atrás y los mercados están en el futuro. Entonces, si logramos tener claro esa interpretación y esa temporalidad, vamos a estar haciendo mejores inversiones en general, ¿vale? Y eso es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque cuando se analiza para atrás uno tiende a extrapolar que los datos futuros van a ser similares en la empresa. Entonces, como es muy difícil analizar hacia el futuro, lo que uno intenta hacer es revisar desde el punto de vista financiero, ¿vale? El técnico sí nos puede ayudar a tomar algunas mejores decisiones de interpretación hacia dónde puede ir esto, pero desde el punto de vista financiero, nosotros lo que podemos intentar ver es si el negocio está barato o no. Dicho eso, vamos a compartir aquí pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y confírmeme que se vea. Según yo, se ve. Bueno, aquí estamos en la página de Investing. ¿Se ve, cierto? Yo no veo el chat ahora. Perfecto. Estamos en la página de Investing, donde estamos en la acción de JP Morgan, que está en este minuto transando a 187 dólares. Entonces, aquí hay varias cosas que revisar desde el punto de vista fundamental. Lo primero que yo les sugiero siempre es irse a la parte financiera. Y dentro de la parte financiera, lo más importante, a mi juicio, acá obviamente hay que revisar muchas cosas, el orden, cada uno dé a lo después en sus respectivas casas. Ahí me gusta partir siempre por ratios. Los ratios son información financiera resumida que nos va a permitir sacar mejores conclusiones acerca de si el negocio es bueno o no. Entonces, los primeros ratios que aquí aparecen son indicadores de precio, como el índice precio-utilidad, que básicamente mide el precio de la acción en relación a las ganancias que tiene la empresa por acción, el precio-ventas, o sea, cuánto cuenta la empresa en relación a las ventas que tiene, y una serie de indicadores que están ligados a, principalmente, indicadores de precio. Pero después vienen indicadores del negocio. Y acá hay información que es sumamente relevante. Por ejemplo, margen operativo de este negocio es, en los últimos cinco años, 40,36%. El promedio de la industria es 35,69%. Aquí arriba nos aparece el dato de que la compañía, la empresa, es la columna de la izquierda, y la industria, que son todas las empresas que están en el sector, es la columna de la derecha. Entonces, un buen negocio, ojalá e ideal, que tengan mejores datos que la industria. Entonces, margen operacional, en los últimos 12 meses, 42%, y la industria, 36,5%. Margen en los últimos cinco años, el operacional, 40%, y la industria, 35,69%. O sea, desde el punto de vista operacional, JP Morgan parece ser que es un mejor banco. ¿Cómo se calcula el margen? Es simplemente el resultado operacional dividido en las ventas. También hay que revisar, y a mí me gusta mucho hacerlo, el margen neto. Entonces, el margen neto en los últimos 12 meses, 33,94%, la sigla TTM significa los últimos 12 meses móviles, y la sigla 5A significa los últimos, promedio de los últimos cinco años. Entonces, los últimos 12 meses, 33,94%, la industria, 29,53%, y en los últimos cinco años, 32,57%, JP Morgan, 27,97% la industria. O sea, desde el punto de vista de los márgenes, ya es un banco que tiene mejores resultados que la industria en general. Después, hay indicadores de rentabilidad, ¿vale? El return on equity es el ROE, es el retorno del patrimonio, que se calcula tomando la utilidad neta del negocio, dividiéndola en el patrimonio. Y esto nos mide más o menos cuál es la rentabilidad del inversionista, si es que compras el negocio a valor libre. Entonces, en los últimos, en el último año, este negocio ha generado un 16,89% de ROE. Mientras más alto el ROE va a ser mejor, mayor es la rentabilidad media que tiene un negocio. Idealmente, invertir en negocios que sean rentables. A mí, por lo menos, me gusta invertir en negocios que sean rentables. Entonces, JP Morgan, 16,89% en los últimos 12 meses, en la industria 11,19%. En los últimos 5 años, 14,92% y la industria 10,04%. O sea, tenemos un banco que de media es más rentable que el resto de bancos, por ejemplo, de Estados Unidos. Retorno de los activos, 1,31%, industria 0,93%. En los últimos 5 años, 1,17%, 0,92%. No voy a seguir haciendo mucho hincapié en esto porque sería muy largo, pero más o menos se entiende la idea, o espero que se entienda la idea, de que tenemos que comparar la empresa contra la industria. O sea, hasta el momento ya tenemos mejores márgenes y tenemos mejores indicadores de rentabilidad. Después vienen indicadores de crecimiento. El IPS, por ejemplo, ¿cómo ha variado de un año a otro? Bueno, el último tiempo bajó el IPS. El IPS, básicamente, es la ganancia que tiene la empresa por acción. Bajó y la industria subió. Trimestre contra trimestre. Pero si miramos un año corrido, está creciendo. Lo que importa es el año corrido. Ahora, la tendencia, el crecimiento de cómo ha estado creciendo este IPS es un 12,44% anualizado versus que la industria es 5,42%. O sea, mejor que la industria. Las ventas crecen a una tasa del 7,07% y la industria 4,58%. O sea, está mejor que la industria en casi todo. Y después ya hay algunos indicadores, por ejemplo, de rentabilidad por dividendo, al precio actual, la rentabilidad por dividendo, considerando los últimos dividendos que entregó, no los dividendos futuros, sino que los últimos que entregó en el último año, con respecto al precio actual, 2,48%, menos rentable que la industria. Eso es esperable. Las empresas de mayor calidad suelen cotizar a múltiplos más altos, a precios más altos. Por lo tanto, la rentabilidad por dividendo es más baja. Promedio en los últimos cinco años, 3,24%. Y la tasa de crecimiento del dividendo es 5%. El payout es el porcentaje de la utilidad que reparte como dividendo. 27% de la utilidad total de JP Morgan se reparte como dividendo. Es bien importante que los dividendos tengan una tasa de crecimiento. Entonces, ya está una pincelada genérica rápida para tener una noción si el negocio es bueno o no. Al parecer, es uno de los mejores bancos de Estados Unidos. Está muy por sobre la industria. Uno puede ver también los dividendos. Uno, lo que debería esperar desde el punto de vista de los dividendos para confirmar que el negocio sea bueno, es que los dividendos sean crecientes año contra año. Tener una tasa importante de crecimiento de los dividendos. Y aquí se puede apreciar que efectivamente los dividendos año contra año están siendo mayores. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Si vemos un negocio que históricamente ha tenido un comportamiento que ha sido alcista y que desde el punto de vista fundamental, mirando simplemente ratios, es un buen negocio, lo que uno debería esperar en un gráfico es que el gráfico del precio de tendencia de largo plazo sea alcista. Y aquí, por lo menos, si vemos los últimos cinco años o máximo, en realidad, piense que esta es una empresa que ha estado creando valor. Obviamente, siempre hay correcciones de precio. Aquí hay una caída importante desde 140 hasta 93. Y después, desde 168 hasta 109. Aquí son pérdidas del 40, 50%. Y eso es natural que ocurra. Pero para el inversionista de largo plazo, estas pueden representar oportunidades bien interesantes para entrar. Porque de largo plazo tenemos una creación de valor importante. Adicionalmente a eso, y para ir terminando, esta parte central, uno puede mirar ya la parte financiera, los estados de resultados, los balances. Entonces, siempre cuando se revisa eso, hay que hacerlo no de manera trimestral, sino que de manera anual. Y uno aquí lo que debería estar buscando es tendencia. O sea, por ejemplo, que los ingresos totales vayan siendo superiores año contra año. Entonces, el 2020 fueron 54.000, el 2021 bajaron, 2022 subió a 66.000, 2023, 89.000. Hay una tendencia alcista. También que las utilidades del negocio también sean alcistas. Eso va a ser reggaete contra bueno en el largo plazo. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ver en tendencia, en la tendencia. Pensando que lo que tenemos que buscar son negocios buenos de largo plazo. Aquí yo me estoy basando en una tesis que no necesariamente va a ser compartida por todas las personas, pero una buena inversión se compone de elegir una buena empresa, una buena inversión de largo plazo me refiero, una buena empresa y pagar un buen precio. Entonces, tenemos que ser capaces de identificar cuándo una empresa es buena. Eso principalmente lo hacemos a través de ratios, ya la información que les estaba mostrando. Primer filtro para las personas que estén partiendo, ojalá elegir negocios que estén por sobre la industria. Ahora, hay negocios, y esto también hay que ponerlo en contexto, hay negocios muy puntuales que pueden ser peores que la industria, pero son tan grandes los negocios que puede justificarse que sean un poco peores que la industria. Por ejemplo, Microsoft pudiese tener resultados peores que la industria, pero es que el resto de la industria son empresas mucho más chiquititas que Microsoft. Entonces, también hay que poner en contexto algo que se habla poco, que es el market cap. Porque no es lo mismo una empresa que valga 3 o 2 billones de dólares versus una que valga un 5% de eso. Las tasas de crecimiento no es lo mismo crecer cuando una empresa es muy grande de cuando una empresa es chiquitita, ¿vale? Eso como introducción respecto a lo que puede ser un análisis financiero. Obviamente, en las próximas sesiones vamos a seguir profundizando y practicando estas cosas. La idea, obviamente, es educacional y que todos vayan aprendiendo. Dicho eso, pasemos a la siguiente parte. Análisis técnico. Así es. Así es. Y te comparto mi pantalla inmediatamente. Chicos, recordar cualquier consulta que tengan, pueden ir dejándola. Pero ahí que están pasando temas del GAN natural. La idea de este seminario es mirar acciones, pero si nos da el tiempo podríamos mirar ya a detalle sobre el GAN natural. Vamos ahí al... Ya, ok. Ok, primero analicemos qué es lo que está sucediendo. En lo general, mi opinión es que el mercado o las inversiones son probabilidades, mejor dicho. Es decir, lo que nosotros buscamos, al ser una ciencia predictiva, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar a futuro, al menos que tengamos información privilegiada a lo que es condenado, nosotros tenemos que basarnos en tres contextos. El contexto fundamental que acaba de hacer muy bien Álvaro es decir, hey, el negocio es bueno, tenemos una mirada empresarial en donde miramos si cumplen nuestros requisitos y para llevar y simplificar todo, lo que nos interesa es que la empresa pueda seguir generando dinero a futuro. ¿Cómo lo hacemos? Mirando sus fundamentos. Luego, tenemos que mirar el macro, la macro donde se está en el entorno de la empresa para saber si hay mayores probabilidades de que se mantenga esa tesis de ir creciendo los ingresos. Y finalmente, el gráfico. Acá hay mucho debate cuando hacemos análisis fundamental y se incorpora el gráfico, pero lo que tenemos que entender del gráfico es que es la naturaleza humana, es lo que está haciendo la oferta y la demanda en el mercado, descontando toda la información que tenemos. La información que tenemos hasta el momento en su reporte, a nivel macroeconómico. Entonces, el gráfico nos ayuda a condensar toda esa información. Entonces, primero, ¿qué es lo que deberíamos hacer en ese contexto que les recomiendo? Es, vean el gráfico, vean la tendencia, pero antes de eso, vean la industria. Acá, la parte americana, tiene NTF que pueden ir siguiendo la industria final, la industria financiera es el XLI, en donde ustedes van a ir viendo si hay una tendencia creciente en la industria. Entonces, claramente, nosotros podemos ver que se encontró suelo en la industria financiera en 2020, que correspondería al crash por la crisis COVID. A ese nivel. Entonces, nosotros decimos, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Bueno, tuvo un fuerte movimiento al CITAC, que encontró techo en la zona de los 107.8, y encontró suelo en los 83.07. Es decir, este gran movimiento, si nosotros hacemos un retroceso de Fibonacci, nos estaría indicando que mantuvo la tendencia del CITAC. Entonces, esto fue una consolidación lateral que corresponde al mercado bajista que vimos de cara a 2022. Luego, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Tenemos un repunte en el sector financiero por varios motivos, que los principales va a que la economía estadounidense ha mostrado mayor resistencia. No estamos viendo esos problemas que nos pudo traer la quiebra de Silicon Valley Bank. Estamos viendo cómo los balances se lograron mantener estable el producto de los estímulos que trajo la FEDIC y la Reserva Federal. Y vemos que inició un nuevo ciclo al alza. ¿Por qué? Porque las altas tasas de interés, si bien traen un riesgo de cola al sector financiero, las altas tasas de interés benefician a la banca. El problema es cuando vemos un desequilibrio en la curva de tipo. Es decir, que estén dando más rendimiento los de corto plazo que los de largo plazo. Eso sí genera problemas en el balance. Ahora hemos visto que este optimismo de que el balance de los grandes bancos no se ha visto dañado, hemos visto cómo se ha expresado en el sector financiero que muestra una clara tendencia al cita. Y acá quiero matizar, porque acá lo que estoy haciendo es con el análisis técnico ir hablando toda la historia de lo que ha pasado en el mercado. ¿Dónde voy a matizar? Los bancos regionales. Si nosotros miramos los cinco años, vemos que la tendencia es muy distinta. Vemos que no cumple con esta tendencia al cita del sector financiero y los bancos regionales algo se está descontando, que obviamente es la debilidad de sus balances. Balance que no se ha visto deteriorado en los grandes bancos, pero sí en la banca regional. De hecho, ahora tenemos el New York Bank Court, que lo voy a agregar, para que ustedes vean esa tendencia. Este es un banco regional. ¿Cómo ha tenido su rendimiento? Miren, comparado con el sector financiero y ahora con J.P. Morgan. Hay claras diferencias. Entonces, eso va a permitir a ustedes hacer un análisis de la industria y saber cuál es la ganadora. Acá claramente decimos que la banca regional está descontando mucho riesgo producto de este balance que hay. No hay herramienta. Pero J.P. Morgan se está viendo favorecido. ¿Por qué? Pues en el contexto de que cuando vamos viendo quebras bancarias, ¿quiénes son los que van absorbiendo esos activos a niveles de remate? Estos grandes bancos que lidera J.P. Morgan. Entonces, analizamos la industria. Estamos en una industria alcista. Podríamos hacer una extensión de Fibonacci para poder proyectar hasta dónde podría tener este impulso al alza de mediano plazo. Bueno, generalmente estos niveles tienden a ser la zona de los 123, 100%. Para ser más conservador, este rango podría alcanzar. Entonces, nosotros decimos que a mediano plazo hay una posibilidad de revalorización del sector del 27%. Bien, vamos a ver quiénes son los principales exponentes de este sector. En este caso, J.P. Morgan. Vemos que J.P. Morgan tiene una tendencia al alza. Álvaro gráficó, revisó su gráfico y vimos que tiene un fundamental y se puede ver favorecido en este contexto. Entonces, vamos a analizar igualmente. Buscamos un punto mínimo. En este caso, coincide con el mínimo del sector financiero que corresponde a la crisis del COVID. Y vemos también que tuvo un impulso y un movimiento correctivo. Acá vemos cómo el retroceso fue mucho mayor. Entonces, acá lo que nos está indicando que el sector financiero, y si nos vamos directamente a la banca, hay un temor en el problema de las quiebras bancarias. Entonces, vimos acá una caída acelerada que se marcó con este canal bajista. Sin embargo, vemos que llegó y se aproximó a la zona de... Vemos que se aproximó a la zona de 78.6 de Fibonacci, lo que cuestiona un poco el terminal si está, por lo que necesitamos mayor información. En este caso, nosotros lo que hacemos es que tenga una superación de un punto clave. Superó los 144 y se confirma este impulso al alza. Entonces, estamos viendo que tanto el sector financiero como los grandes bancos están teniendo ese impulso. ¿Qué es lo que podríamos esperar para J.P. Morgan a mediano plazo? Es ver qué continuidad tiene este último impulso. Y como dijimos, puede ser la zona de los 123. Sí, generalmente, por teoría de Fibonacci, tiende a ser el 161.8, pero acá va a depender de qué tan conservador seamos. Pero no podemos negar que la tendencia se mantiene al CITAC y con un potencial a mediano plazo a la zona de 206, 215 dólares, que hablaríamos de una revalorización cercana al 14, 15%. Si alcanza este objetivo que es el habitual, es cercano al 20%. Entonces, estamos viendo cómo J.P. Morgan presenta ese timing. También lo que podríamos hacer es comenzar a ver la divergencia en los indicadores. Pero vemos que a mediano plazo se puede ver beneficiado por esta bajada de tasas de interés. Acá estoy combinando con la macro y los fundamentos. Pero cuando nosotros queremos ver una proyección más a largo plazo, lo que tenemos que hacer es ir a ver a un dato mensual. Y acá lo que nosotros vemos es que el indicador mensual nos va mostrando divergencias bajistas. En este caso, cuando el precio estaba haciendo nuevos máximos, el RSI no lo está haciendo. Lo que nos indica que el sector financiero a mediano o largo plazo, que este es un gráfico mensual, contemplar que cada vela es un mes, está mostrando una debilidad. Entonces, acá, con este análisis que hizo Álvaro y con el que estaba haciendo yo, podríamos ver que existe un potencial de revalorización en el sector financiero. Sin embargo, para el sector financiero, las perspectivas a mediano plazo, mediano o largo plazo, podrían indicar un periodo correctivo mayor. Que en este caso podría ser la llegada de una recesión, algún problema financiero, alguna sorpresa en el mercado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos haciendo este análisis? A medida que hacemos una tesis de inversión, sí, a mediano plazo se puede seguir beneficiando el sector financiero, pero cuidado, que los riesgos de exponerse a este mercado podría traer algunas correcciones mayores. Y así podríamos ir valorando este riesgo. Alexia hace un comentario que es sumamente bueno y tiene mucha razón. Los bancos tienen entendido que mientos son cajas negras. Más que mientan, pueden ser cajas negras. ¿Por qué? Porque cuando miramos la lista de activos portales... ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Sí, sí. Ahora sí. Que de fondo los activos de los bancos, más que mientan per se, es más duro decir hoy, los bancos están mintiendo, pero supongamos son cajas negras. ¿En qué sentido? Que cuando uno mira los activos, que básicamente las cuentas de activos son dinero en distintas formas y distintos plazos, y los pasivos también, el dinero en distintas formas y distintos plazos, es muy difícil valorizar y entender qué cosas son todas esas cuentas, a diferencia, por ejemplo, de otro negocio, no sé, como Procter & Gamble, que puede ser mucho más fácil de entender. Entonces, una forma muy razonable de mirar y analizar los bancos es a través de el valor libro, ¿vale? Como muy bien dice Alex. Entonces, aquí simplemente vamos a compartir de nuevo pantalla. Y vamos a ver el valor libro. Compartir pantalla. Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿qué cosa es el valor libro? Eso se llama en inglés book value. Y, por ejemplo, este banco está transando a un precio, el precio en bolsa del banco es 1.8 veces el valor contable, el valor en libros. El valor en libros son simplemente los activos del banco menos los pasivos del banco, que como es dinero contra dinero en distintas temporalidades, es una muy buena forma de mirarlo. Ahora, un negocio que esté transando a 1.8 veces valor libro, ¿es bien o es mal? ¿Es razonable o no? Y el valor libro, las valorizaciones de precios respecto a los libros, se ajustan a la tasa de rentabilidad sobre el capital. Suele darse que los negocios que tienen una rentabilidad sobre el capital entre un 10 y un 15%, que son ya negocios maduros, la banca en general está en esa línea, suelen transar entre una y dos veces bolsa libro. Cuando el ROE es superior a un 15%, transan a más veces bolsa libro. El valor libro, en este caso por acción, book value por acción, es de 100, prácticamente 104 dólares. Ahora, la valorización está en línea porque como el ROE de este negocio es un 14,92, ya el promedio de los últimos cinco años, siempre hay que considerar el promedio de los últimos cinco años porque si miramos solamente el último año, el último año siempre puede tener una varianza o puede ser un resultado que está impactado por un hecho puntual de ese año. Entonces, lo mejor cuando se analiza ROE es analizar una serie de tiempo, cinco años es muy correcto. Más tiempo no tiene mucho sentido porque el modelo de negocio puede ir cambiando en algunas cosas y estaríamos incorporando datos de muy atrás para calcular ese ROE, que pueden ser cines negros incluso y cosas por el estilo. De cinco años está perfecto. Entonces, con un ROE promedio 14,92, lo que uno debería esperar es un bolsa libro entre 1 y 2 y el bolsa libro de este banco, en este caso, es 1,8. O sea, está en un tramo que pudiese estar llegando a una valorización o al límite de una valorización razonable o justa. Entonces, eso es otra forma también de ver y complementar y ahí está muy en línea con lo que estaba mostrando Ignacio que es que el sector financiero pudiese tener una pequeña corrección, quizás, al ver esta tendencia en el indicador hacia abajo, que hay una divergencia ahí, porque quizás, por ejemplo, este banco está llegando a un precio en el cual, desde el punto de vista fundamental, ya no hay mucho espacio hacia arriba. Obviamente, el negocio puede seguir subiendo, pero la pregunta es el alza del precio de la acción es en términos relativos o en términos absolutos y ese es un concepto también importante. Cuando hablamos de alza en términos absolutos es cuánto sube la acción en dólares, por ejemplo, o en peso o en la moneda que sea. Hoy día cuesta 187, pero el día de mañana puede costar 250. Eso es una valorización absoluta, pero la valorización relativa es en múltiplo. ¿Cuántas veces está atanasando bolsa libro? Porque si el patrimonio del banco va creciendo y de 103 dólares que hoy día 104 dólares pasa, por ejemplo, a 115, 120, bueno, y el negocio subió a 250, bueno, quizá en términos relativos sigue manteniendo la misma relación bolsa libro. Y eso es lo importante que hay que entender y que muchas veces no se entiende. Uno dice, ah, el precio de la acción subió. Perfecto, sube en términos absolutos, pero hay que verla siempre en términos relativos. Se suele cometer el error de pensar que los precios de las acciones son en dólares. Si bien se pagan en dólares, lo que estamos pagando son siempre relaciones. ¿Vale? Una acción que cueste 180 dólares no es más cara que una acción que cueste 20 dólares. En términos absolutos, sí, en términos relativos, no. Si una acción cuesta 180 dólares, la empresa gana 20 dólares por acción, la empresa estaría atrasando a nueve veces precio de utilidad. Por otra parte, si la otra empresa que cuesta 20 dólares gana un centavo por acción, bueno, la empresa está atrasando a dos mil veces precio de utilidad. ¿Vale? Entonces, hay que tener claridad en eso, que los precios, cuando se hace análisis fundamental y sobre todo valorización por ratios, que es una de las formas más razonables que tienen los accionistas minoritarios de mirar esto, tenemos que mirar relaciones, no precios absolutos. ¿Vale? Eso les quería compartir ahí respecto a ese punto. Así es. Yo siempre estar con ese contexto, al menos a mí me ha servido bastante el tema de enfocar todas las áreas y obviamente siempre tengo como base la fundamental en una empresa, pero también ir complementándose con otra información. Aquí también los invito a que vayan dejando